Más o menos a horas 19 y 30, cuando se encontraban cumpliendo una orden de servicio megaoperativo, que lo venimos haciendo todas las semanas, tomamos intervención en las monjas del hogar de Anciano San Isidro Labrador, de la ciudad de Lules, donde pedían la asistencia policial ya que se estaba produciendo un incendio en el interior del asilo. Es así que inmediatamente el personal que estaba en esta orden de servicio concurre al lugar y procedemos a auxiliar a 7 personas mayores de edad que tenían distintas discapacidades. Actualmente tenemos 3 personas mayores de edad internadas aquí en el hospital de Lules, que están para control, y últimamente recién nos enteramos que están derivando otra persona al centro de salud. Gracias a Dios pudimos evitar una tragedia. Estamos muy contentos por este accionar del personal policial. Está trabajando el personal de bomberos, a través de los peritos vamos a poder determinar si fue un accidente o no, lo que ocurrió ahí en el hogar. Tenemos claras directivas del Ministerio de Seguridad, como ha sido nuestros superiores, y se está capacitando diariamente al personal policial, y estamos nosotros preparados para cualquier situación, y bueno, nosotros nos debemos a la sociedad, así que nosotros más que conformes con el operativo que realizamos el día de hoy. Gracias.